Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil He cogido el automático ¿Por qué esto está yendo tan mal? A ver... ¿Vienes aquí a los barriles? Sí, voy Aquí hay más barris aquí abajo, ¿eh? No 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 Vale Bueno, ya te han dado los rollitos ya cerca a las casas, ¿no, Antonio? Están de camino, sí Hombre, de camino también espero que sean los míos Te ha llegado un mensaje de que están de camino, porque a mí sí que me ha llegado, ¿eh? Sí, algo me ha llegado, ¿eh? De paqueta No, de paqueta no Pues te tiene que dar uno de paqueta, hasta que no tiene uno de paqueta no están en camino Yo ya lo tiene, lo que es el paqueta debe ser el que lo distribuye Bueno, pero que este, eh, paqueta que creo que es correos Sí, bueno, eh, me llaman paqueta, pero bueno Ah, vamos a contestar a este, que es de curar Uy, qué poco dinero tengo, estoy gastando en todos lados No, me gusta De posito, de posito, ay Voy a ver si le contrato yo al toño. No, ya tengo este, tengo menos de 2.000 pero... Vale. Voy a quedarme aquí, un momentito, a ver si veo, leo esto. Al ser un pedistencia... Cofres. Donde antes estaba, es el que no tengo punto de interés. Que no extraes a la granja. Y ahí vamos. ¿No? Corretes Cipran ¿Puedo tener que ver si no está...? si no está... no es difícil eso Antonio, nuestro Gili Gude es... Bueno, es un hijo de albañil de mucho cuidado Este eres tú Se ha ido corriendo, se ha ido corriendo Y hay alguien en el agua En el agua Toma, muere, raza putrefacta Me cago en la puta recarga Mira, mira, la corona Y el del agua Se ha pirado, ¿no? El del agua Ha huido Ha emigrado Era más rota que nosotros Espera, un momento, te voy a quitar esto Recarga, si no has recargado Tengo muy poquitas balas Te quedas en falta Hostia, su fusil es 40 y muy poco Toma, toma Mira, ahí viene un cofre ¿La has visto? Ah, sí Sí, ya las he visto O sea, y es a esos a los que se refiere, ¿no? Creo que sí O sea, a los zangarroños esos Giran todo para el juego Pero fíjate, estás a 600 metros Cuando queremos llegar Sí Toma, te voy a dar un poco de balas Mira, ahí otro va a caer Otro ahí Encima es un de distinto color, ¿eh? Vamos a ir al primero Ah, a lo mejor Vamos a ir a este primero Ah, sí, crees que Está más cerca Mejor el otro No, el otro está Uno está a 500 Y el otro está A 800 Está más cerca este Este está a 500 O sea, cuando lleguemos Ya estarán Los restos Bueno, a no ser que no haya Nada por él Tú llevas las armas Preparadas Mira, un cofre azul ¿Te faltaba algo de vida? ¿Qué te ha untado? No No Entonces, ¿por qué ha tirado este...? Bueno, llevo la corona, ¿eh? Sí Una robada, ¿no? Sí, sí Bueno, es corona Voy a cogerle ese timbaki ¿Y yo? Pues no le ha cogido nada todavía, ¿eh? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡El morado! ¡El morado! ¡Qué joder de tu puta madre! Y esta es la hostia que... No, que se entra por aquí ¡Hostia! Espera, espera Es que me va Me va Me va a instalar todo aquí ¿O qué? No ¡Eh! ¡Coges el automático! ¡Coges el automático! ¡No te vayas! ¿Has cogido? ¡Pero no es esto, eh! ¡Para te pudre afasta! ¡Ah, bueno! Que ya me ha salpido No son estos los... ¡Aquí hay gente, Antonio! Ya, ya está Y estoy con él ¡Joder, qué bueno eres! Y... Y otro tío que viene Sí, pero no tengo de volar, ¿no? ¡Ah, mira! Van a ser estos ¡Ven aquí! Van a ser estos Estos cofres Los rojos estos Sí 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 Gente, Antonio Tú vete encima de algo Para que no te piden con el coche ¿O tienes estos de volar? ¿Tienes estos de volar? Sí Sí ¿Dónde está ahí de este cabrón? ¿El de coche o el de joven? No, ya lo lleva por él Sí, sí Y aquí no hay más En este complejo Y aquí dentro No hay más, ¿no? No hay más aquí Eh... La tormenta, tú Buah Buah, mucha gente Mucha gente Buah, me mataron Cago en la mar Le he dado a este Pero poco Está detrás de la casa Te sabes salir por ahí Ah, que no es mío este Joder Cuidado que van a atropellarte Bien, 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 bien Ahora viene a por mí, ¿no? Muy bien ahí que se ha colocado Pero no se ha ido, ¿no? No, no, no se ha ido Está ahí el coche ¿Puedes mandar a que me reviva el Chibi-Bugi? Espera, a ver si supiera No, voy a ir yo personalmente Vamos, moja, cabrón Tengo yo un zoom más grande para ti Tienes cojones, ¿dónde se ha tirado este? Es que es un normal, es un normal profundo Ay, señor, ¿dónde lo ha tirado? Vale, encima le he tomado a medias el zumo Tócatelo los cojones Vamos a juntarnos un poco a él A ver, espera, espera Que no te moje Espera, vamos a juntarnos a él A ver si moja ahora Vamos, cabrón Venga, vámonos Me atormenta El coche, cuidado Sí, sí, pero ya he cogido el coche Yo, está bien Me iba a atropellar el hijaputa ese Dale, a eso Ahora Ahora, cabrón Bueno, se ha enterado tarde, pero se ha enterado Venga, que me subo en el coche Te has caído a tu lado, ¿no? Llevamos el muerto Qué estrés, ¿no? Y mucho estrés Sí Así es como ganamos las de esas, ¿eh? Con mucho estrés Sí, no No hay victoria No hay victoria fácil Partida a partido A ver Va O sea, que cada día es más complicado Que siento Aunque el Iron Man Que su puta madre Llevo Llevo una mierda La mochila Los todos Y el escudo No Ya, y yo Tiene que llevar unos accesorios Para todo Accesorio Bueno, accesorio Se apuntaba Por aquí Bueno, por aquí Por aquí suele haber Estos Ven, mira, ven Ven, ven Pero ven, un momento Ven Casi me caigo Ven Ahí Bueno, ya está Nuestro Hillywood Aquí la tengo yo Necesito ayuda Cabrón Cabrón Que me ha dejado Lesionado Sí Ya Esa morada Será tuya, ¿no? Eh... Cogela Si más que aquí hay Algo para coger A ver si me deja coger La molesta aquí Esta montona Ven, ven Ven para acá Ven para acá Quita de ahí Coño Si es que Ahora Yo quería coger Los tumbos pequeños Pero no consigo tampoco Eh... 9-6 Cuidao 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 Ah, mira Se ha caído uno grande Voy a coger este grande A ver Gente, gente Gente Cabrón Te ha llovido de todo, eh Rata podrida No haces el automóvil Si no, ya le tocó O el paso está Tienes paletes Tienes paletes Tienes paletes Tienes paletes Tienes paletes Tienes paletes Eh... 7-5, eh Mucha viuda Eh... Mala noticia Nos tenemos que acercar Al escudo 6-4 Mientras no Este Dune Y toda la panda Por ahí El Super Dune No, el Super Dune Ahí hay otro Otro chisme De esos De los humanos Creo que es el que hemos abierto ¿Es ese mismo? Creo que sí Me miraré a ver Pero por lo menos Está de gris No como antes Que no estaba de gris Creo que ya está cogido Esto, sí Aquí venga Pero bueno Me voy a quedar aquí Tú tienes el automático También, ¿no? Sí El automático Y los guantes Y estamos Hostia ¿Los de los misilacos? Sí Estás bastante bien equipado O sea, tengo el automático Que mejor El de volar Y los guantes de misiles Sí, este Sí, sí, sí Pues este El de volar no tengo, eh El de volar no tengo Me falta el de volar Yo sí que le sé Venga Vamos a hacer una cosa Muy arriesgada ¿Qué? No, no, no Llévaré tú Llévaré tú Antonio Vete tú full equip Venga, Antonio Venga Cógete esas doradas Cógete esas doradas Si quieres Eso sí Eso sí Pero Eh 3, 2 Antonio ¿Sabes lo que quiere decir eso? Mira, está ahí Vamos a ir a por él Ahí donde he marcado Y que le tienes que matar Por tus santos cojones Que te he dado Hasta 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 que le digas Lo vas a caro Yo ahora no te puedo seguir Tan rápido Y Espérate Buah Vaya pedazo de esguince Por saltar Hay Bueno, que Mátale Porque me he hecho Un esguince Un esguince Del 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 Capón Como un su normal Madre mía Madre mía Está aquí conmigo ya Le he sacado El C32 22 Me ha sido Desde lejos Le he sacado más Se está mojando Cuidado Bueno, todavía tengo el automático Está volando ahora Taba 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 Rata Esquerra Y padrida La cría Esquerra Que la Carina Pues no has podido Venga Antonio Sintonía A ver Sintonía Ahí va la Sintonía Déjala Déjala Ahí Que Necesito Ay Dios Mío Dios Mío Eh Pues Manda El Super Lientes Eh Pues Tiene No Yo Tengo Cuatro Y tres Asistencias Ay No No Me lo Da Pues Yo Si Voy a Volte A La Sala Madre Mía Te Hace La Estrategia De Juntar Fuego Explosivo Antonio Si Pero Lo he visto Putas Eh Joder Pues Tú lo que No has visto Es el 15 De grado 70 Que me he hecho Saltando Lo he visto Ahora al final He visto Que digo Si no tiene Mida Este cabrón Ha sido Una hostia Vamos El Señor El equipo Que hostia Me he metido Saltaba Ahí Y eso Que yo creo Que tenía Zumo Pero saltaba Había Altura De Cojones Y como No tenía La mochila Pues Pues hostia Al canto Pase de batalla Que creo Que si Que puedo Comprar Ahora Que hostia Me he pegado Madre Mía Madre Mía Que estrategia Más Es arriesgada Bueno Pues Vamos a Echar Otra Pues mira 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 Lo que Tengo Yo Que yo Tenía Corona Espérate Te van Para poner Una cosa Diferente A lo que Iba A hacer Que Creo Que Te va A convencer Como Yo Ya Quiero Estudiar Y Todo O Al Decir Que Estudio Lo vamos Lo vamos a dejar En todo lo alto Vale Voy a hacer la cama Me voy a vestir un poco No bajaré calzoncinas A la calle Si Bueno Tengo los libros ahí En la cochera Ah Y echamos una No Bueno Voy a quedarme abajo Ah No estoy Yo creo que estoy mejor O hago que estoy mejor En En la cochera Allí tienes Menos Cosas Para despistarte Ah Hombre Si Tengo Algunas Pero Más Antiguas Y entonces Pero menos Allí no tienes internet No sé qué Sabes No Bueno El del vecino A lo mejor Si se dejara Pero bueno Y que bueno Pues Bueno Pues yo también Voy a estudiar Venga Pues